El gobernador Schiaretti va a hacer uso de la palabra en la unicameral. Va, obviamente, ya se cantó el himno, como ustedes vieron, y ahora Schiaretti, ya está el gobernador, está en el estrado. A ver. La legislatura a cumplir con el deber constitucional de dirigir el mensaje de apertura de un nuevo periodo de sesión. Lo hago con la alegría de haber visitado en tres años de mandato los 427 municipios y comunas de Córdoba, dejando en cada uno de ellos alguna obra y poniendo en marcha los programas. Y luego también, cuando la democracia en nuestra patria acaba de cumplir 35 años de ejército. Esta joven democracia que estamos viviendo los argentinos, con acierto, errores y deudas, está firme y ningún trasnochado podrá más contra eso. Y no tengamos dudas, si algo logramos estos años fue precisamente consolidar un sistema de gobierno que hoy nadie discute, que cuidamos entre todos, más allá de las pertenencias políticas, y que permite a nuestro pueblo vivir en la libertad que se merece. Mucho nos costó a los argentinos volver a vivir en libertad. Y como siempre lo hago, rindo un sentido homenaje a todos quienes resistieron el abasallamiento de la libertad, especialmente a los 30.000 compañeros desaparecidos por la dictadura se nació. Para... 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 El futuro en Córdoba tenemos que reconocer nuestro pasado, trabajar en nuestro presente y tener una clara visión del futuro que queremos construir. En nuestra provincia hubo mujeres y hombres que tuvieron protagonismo importante en estos 35 años de democracia. Lo hicieron curando heridas, reconstruyendo el diálogo político y social, apostando a la convivencia como forma de vida, siempre respetando la constitución y la libertad. Permítanme, en esta oportunidad, tener un recuerdo especial para los gobernadores. Cada uno de ellos, con su impronta, fueron construyendo el camino para llegar hasta hoy. Un recuerdo especial para el primer gobernador cordobés que inició este camino después de la dictadura, el gobernador Eduardo César Angelo. También, para quien tomó la aposta después de él, el gobernador doctor Ramón Bautista Mecto. Y también, para otro gran gobernador, compañero militante, luchador incansable, que hace pocos meses, en un trágico accidente, nos abandonó físicamente, pero espiritualmente está con nosotros. Mi amigo y compañero de ruta, doctor José Manuel de la Sopla. Hoy, señores legisladores, me toca continuar todos los días con este camino democrático. Y lo hago con la convicción republicana por la que siempre luche. No existe otra herramienta que pueda hacer cambiar la vida de la gente, sino es la libertad, el diálogo, los consensos, y por sobre todo, el escuchar y tratar de dar respuesta a todos los sectores que integran la sociedad cordobesa. Dije todos, y en especial, cuidando a los más desprotegidos, a los humildes que necesitan de nosotros para despegar y crecer. Y por ello damos una batalla diaria por la justicia social. Pero nuestra joven democracia aún tiene deudas, fundamentalmente, deudas sociales. Y para saldar las mismas, debemos trabajar todos los estamentos del Estado. El gobierno nacional, que es responsable de la economía, el empleo y la situación social del país, debe impulsar políticas de Estado orientadas al crecimiento sostenido y generador de trabajo genuino a nuestra gente. La dignidad y el progreso se obtienen con más trabajo. Deben aplicarse políticas que integren y no que excluyan. La Argentina necesita el esfuerzo de todos, pero ese esfuerzo debe ser pensado desde la gente y no desde el despacho de un funcionario. Debe ser pensado desde las posibilidades económicas y sociales que tiene nuestro pueblo para afrontar. Y no al revés. Necesitamos trabajar todos juntos, más allá de nuestra diferencia. Para ello, debemos dejar definitivamente atrás la grieta. Debemos pasar a construir puentes que nos permitan unir el futuro de los argentinos. Pensando en un país para todos. Pensando en la República más que en los intereses individuales de los dirigentes y de una elección. En esta deuda social de la democracia, los gobernadores e intendentes debemos aportar, defendiendo los intereses de nuestras provincias y municipios, con un plan estratégico que las potencias dentro del país y del mundo. Administrando los recursos de la gente responsablemente, con previsibilidad, con austeridad, haciendo la infraestructura física y social que permite el crecimiento con equidad. Por eso en Córdoba, debemos seguir este camino que hemos iniciado. Donde pensamos el futuro con previsión. Cada paso que damos es fruto de la planificación, invirtiendo, gestionando, ejecutando, y en momentos de crisis, como el que estamos viviendo, conteniendo a nuestra gente, como corresponde, estando a su lado, acompañándola. Por eso, y para eso, he estado y seguiré estando al lado de cada uno de las y los intendentes de toda la provincia, para trabajar juntos, en pos de la calidad de vida de la gente. No se puede tener otro objetivo superior que no sea el de mejorar la vida de nuestro pueblo. Por ello, jamás, jamás gastaré el tiempo en discusiones estériles que sólo persiguen un posicionamiento personal. Discusiones que postergan resolver los problemas básicos. Esa discusión estéril, el único que pierde es el vecino y eso es intolerable. Señores, a esta Argentina la sacamos trabajando todos juntos, acordando políticas de Estado sin tenerle miedo a los consensos. Señoras y señores legisladores, todos los días, cuando empiezo mi jornada de trabajo, mi principal preocupación es ser un cordobés más que junto al resto de sus coterráneos construyen día a día una provincia pujante que va para adelante, cuidando aquello que logra, cuidando nuestros recursos, cuidando nuestras riquezas, porque sin ellos no podríamos estar transformando nuestra provincia de la forma que lo estamos haciendo y generando miles de puestos de trabajo con la obra pública. Y siempre con la mirada puesta en el futuro para que Córdoba siga ocupando el lugar pujante de nuestra Argentina. todo eso es posible porque tenemos capacidad de diálogo, de colaboración, porque cuidamos la institucionalidad del país. si hay algo que nos caracteriza es cuidar la institucionalidad de Argentina sin resignar lo que es nuestro en ningún momento. Porque tenemos una bandera bien en alto y jamás la rearemos. Los intereses de Córdoba no se negocian con nadie. Defendemos Córdoba y los cordobeses. Jamás jamás resignamos ni resignaremos nada. A Córdoba lo que es de Córdoba y ninguna pertenencia política nacional nos hará mirar para el costado si se vulneran los derechos de nuestra provincia. Esa es la marca registrada de este gobierno. Defender Córdoba primero Córdoba segundo Córdoba tercero Córdoba y cuarto Córdoba. Córdoba la ciudad de la ciudad y la ciudad y la ciudad de la ciudad de la ciudad y la ciudad cada uno de ustedes puede ver en su pueblo y ciudad o bien cuando transita nuestra ruta los profundos cambios que hemos realizado y que ya nadie discute Y eso lo logramos gracias a que en los momentos difíciles los cordobeses nos unimos, defendimos nuestra provincia y nos fortalecemos. Pero esto no alcanzaría si no existiera un gobierno que además de defender Córdoba, hace realidad lo que promete, realiza lo que anuncia y tiene la capacidad de transformar la realidad. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío de la Argentina de hoy, de todos los que tenemos responsabilidad de gobierno. No alcanza con tener ideas lindas o decir cosas lindas para quedar bien con la gente. A las ideas lindas hay que hacer la realidad y esa realidad debe beneficiar realmente a la familia. Por eso hace tres años anunciamos en esta Cámara que empezamos en toda la provincia la obra individual más importante y transformadora para el crecimiento, la producción y la calidad de vida de nuestra gente. Los gasoductos troncal. Y lo hicimos. Construimos 2.802 kilómetros de gasoductos que llegaron a 210 localidades y que estaron la limitación que había en otras 43 ciudades y localidades para conectarse al gas natura. Y lo hicimos en menos de dos años y medio, invertimos 890 millones de dólares con el esfuerzo económico solo de los cordobeses, ya que nadie nos aportó ni un peso para hacerlo basado. Lo hicimos y ahí están como venas recorriendo el territorio de la provincia. Hoy el 98% de los habitantes de Córdoba vivan donde vivan, tienen el gas en su pueblo o ciudad. Esto significa cumplir con la palabra empeñada, gestionar para lo que uno dice se cumpla, se haga, esto es ser capaces de transformar la realidad. Ello implica que además del progreso que significa llegar con el gas a cada uno de los pueblos, miles de hermanos nuestros hayan tenido un trabajo digno para mantener su familia. Esto es la justicia social. Y como actuamos haciendo futuro en Córdoba, esto no termina aquí. Y como la previsibilidad es la base de nuestra gestión, quiero decirle que en los próximos años, así como llegamos con el gas a cada pueblo o ciudad, trabajaremos para llegar con el gas hasta la hornalla de cada casa, de cada fábrica y de cada pequeña y mediana empresa. La provincia aportará para la ejecución de esta obra y así cerramos el proceso de alimentación del gas natural, porque nuestra obligación es trabajar para hacer más fácil la vida de nuestra gente. Ya hay 81 localidades donde se comenzó la red domiciliaria. Y así cerramos el proceso de alimentación del gas con el gas con el aporte de la provincia. Decir y hacer es la forma de cumplir también con la democracia. En Córdoba lo que se dice se hace, lo que se promete se cumple. Como decíamos, los cambios sirven si mejoran la vida de nuestro pueblo. Los avances tecnológicos suman si al ser parte de la vida cotidiana de la gente, además se convierte en una forma de igualdad y justicia social. El Estado tiene que cambiar para acompañar las transformaciones de la sociedad. Y todos saben que en eso venimos trabajando desde el gobierno de Córdoba. En modernizar nuestra forma de gestionar sin perder de vista nuestro objetivo de que la vida sea justa para todos. Por eso, haciendo futuro en Córdoba, creamos el programa Conectividad Córdoba, que extendió la fibra óptica a toda la provincia. Son más de 5.100 kilómetros de fibra óptica en Córdoba. Y así como cumplimos con las redes troncales de gas, hoy quiero decirle que estamos en condiciones y vamos a llevar en los próximos 3 años Internet libre y de calidad al 100% de Córdoba. Y de la misma manera que lo estamos haciendo en esta ciudad de Córdoba, con el Wi-Fi libre en 2019, vamos a avanzar para que haya Wi-Fi libre en las plazas y lugares públicos de 54 localidades del interior de la provincia. Y ayudará así para que más de un millón de cordobeses vuelvan a apropiarse de esos lugares. Estar conectados es también abrirnos al mundo. Estar conectados es traer el futuro al presente. Estar conectados es igualar oportunidades para todos, para los cordobeses que más y que menos tienen. Estar todos conectados es la justicia social de hoy y el puente hacia el futuro. Cordobés, nuestra provincia, es estratégica para el país. Por su ubicación, por su producción, por sus riquezas naturales, intelectuales, culturales, porque potencialmente es una región generadora de oportunidades. Y como ustedes saben, muchos tenemos que ver los cordobeses en esto. Por la inversión en madeteria de rutas, mejoramiento de caminos rurales, autopistas, puentes, circunvalaciones, sistematización de cuencas hídricas con canales, realización de acueductos, desagües, cloacas, obras de agua potable, gas. Esta inversión es histórica y es una inversión dando respuesta a la provincia que queremos para el futuro. Una inversión nunca vista en Córdoba y menos en una Argentina en crisis. Ninguna obra pública que se realice en Córdoba con el esfuerzo de los cordobeses es fruto de la casualidad. Es el resultado de un plan reparador, histórico, estratégico, integral, destinado a que Córdoba siga siendo el centro productivo de nuestra Argentina. Y porque estamos haciendo futuro, porque en Córdoba lo que se dice, se hace, lo que se promete se cumple, este año vamos a terminar la circunvalación de Córdoba. Una obra histórica después de 60 años. Y ya hemos comenzado con el tercer carril de la mina. También vamos a concluir la bajada del camino de Altas Cumbres y la variante Costa Azul, con su imponente puente sobre el lago San Roque, que es la primera parte de la nueva autovía hacia Punís. Como vamos a terminar la autovía Córdoba-Jesús María-Colonia Caroll y la autopista Córdoba-Río Primero. Quiero resaltar que estas obras se hacen con recursos que sólo aportamos los cordobeses. Nadie nos da ni un peso para terminar estas obras. También concluiremos la circunvalación de Marco Juárez, la de La Bulás, la de Belvil, la de La Carlota, la de Río Tercero. Los accesos pavimentados a varias localidades. El pavimento de la ruta 26 en el sur-sur hasta el límite con la provincia de Buenos Aires, yendo hacia el este de Buchan. El de la ruta que une Taningas con los túneles del oeste cordobés. La ruta Lazaria-Sebastián Elcano en el norte. La ruta Villa Santa Rosa-Las Gramillas en el centro-este. La Marcos Juárez-Aira en el sudeste, entre otras que estamos haciendo. Y estamos avanzando rápidamente en la construcción de la infraestructura central de Cloaca. Las obras centrales para que tengamos Cloaca. En las grandes ciudades de la provincia, como Córdoba, Río Cuarto, San Francisco, Carlos Paz, La Calera, y otras 25 localidades más. Son en total 30 obras de cloacas terminadas o en ejecución. Y también hay en marcha o terminadas 77 obras de agua potada. El agua es la vida. Por eso, donde falte agua, allí irá la provincia a ponerle agua a nuestra zona. Y para seguir haciendo futuro y garantizar agua potable y saneamiento, hemos conseguido, en momentos donde nuestra patria está fuera de los mercados de crédito, financiamiento de los fondos de los países árabes, a más de 17 años de plazo y bajas tasas de interés. Para hacer los acueductos que nos faltan en el oeste, en el este, en el centro, en Punilla y en Sierra Chica. Como también para realizar el saneamiento definitivo de las cuencas del lago San Roque y de Sierra Chica. Y haciendo futuro y pensando en la Córdoba de las próximas décadas, en esta nuestra provincia que no tiene mucha agua, es que iniciaremos, junto con nuestros hermanos santafesinos, el acueducto Río Paraná-Córdoba, que garantizará el agua potable a los cordobeses del mundo. Hay que soñar con el futuro. Hay que prever a largo plazo. Y hay que actuar para que ese futuro se haga de nuevo. Los argentinos conocemos también perfectamente el problema de la falta de vivienda. Es algo que siempre está en la mente y en el corazón de la familia de nuestra parte. Y en Córdoba venimos trabajando sistemáticamente para encontrar soluciones habitacionales. Siempre mirando el problema desde la gente. Este año vamos a terminar de erradicar 2.410 ranchos del norte y el oeste provincial. ¡Se terminan los ranchos en Córdoba! Y así vamos a acabar con la indignidad de generaciones, de población rural, de nuestra familia generalmente de criollos, que tal vez porque soportaron siempre la pobreza con mansedumbre y nunca protestaron, nadie se acordaba de ello. Vamos a acabar con los ranchos y le vamos a ganar la batalla definitiva al mal de Chávez en este año 2015. Solo quedan 100 ranchos para terminar que ya están en ejecución. Y también Córdoba le dio a más de 86.000 familias un crédito a tasa de interés cero para que puedan hacer la pieza o el baño que le falte. Son 86.000 familias, cosa que no pasa en ningún lado de la patria argentina. Y también miles de comprovincianos han podido llegar a tener un lote propio a través del programa Lo Tengo, donde sueñe levantar su casa. Y también otros cordobeses que ya tenían un lote empiezan a construir su casa con el programa Vivienda Semilla en toda la provincia. Sigue habiendo familia que le falta la pieza o el baño. Ahora, quiero decirles que en este año 2019 vamos a superar los 100.000 créditos del programa Vida Digna y seguiremos entregando los otros. Y si hay algo que conocemos es la necesidad de vivienda, de vivienda digna y propia de nuestra fama. Por eso quiero decir que en los próximos dos meses pondremos en marcha para construir en los próximos cuatro años 25.000 viviendas. Vamos por la vivienda en Córdoba, vamos para darle la chance a los sectores más humildes de la economía informal, de bajos salarios y de la clase media que puedan acceder a la vivienda. Bueno, muy bien, esto es lo que está planteando el gobernador y acierto del asesor un fuerte anuncio en viviendas, 25.000. Bueno, la invocó el asesor. Bueno, estamos esperando, yo le pongo esto a ver si este tipo no me miente. A ver si no te miente y no te mintió. Acaba de anunciar el gobernador de Córdoba 25.000 viviendas para Córdoba. En los próximos dos meses. En los próximos dos meses. Acierto del asesor, me quedo calladito la boca, listo, no decimos nada. Bueno, después repasamos un poco, grandes anuncios del gobernador, un repaso por las obras que están allí. No va a decir que está en campaña ni que se va a postular, pero bueno, ha hecho anuncios importantes.